Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Y sé bien lo que has llorado Sé muy bien lo que has sufrido Pues de tu lado nunca me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pero la cruz esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pero la cruz esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Como yo Música Música Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces ni me hablas Sé muy bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Muchas veces muchas veces Muchas veces te he cargado Muchas veces te he cargado Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Ay, la vida ¡Suscríbete al canal! Hoy vengo llorando, te necesito Te permites llegar hacia tu altar Me permites llegar al pie de la cruz Hoy vengo herido, lleno de llagas Hoy vengo llorando, te necesito Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, puríficame Señor Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, puríficame Señor Toma en tus manos este barro Toma en tus manos, transformalo Me puedes tocar, quiero ser limpia Me puedes cambiar, me puedes cambiar Quiero ser nueva Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, puríficame Señor Ayúdame, sándame, guárdame Señor Líbrame, satúrame, puríficame Señor Música 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 Yo vivía sola y triste Sin tener una salida Pero un día Cristo vino A curar todas mis heridas Y ahora puedo decir que puedo sonreír Soy feliz Soy feliz con Jesús Él me ha salvado Ya no tendré que llorar Ya no tendré que sufrir Ahora estoy muy feliz Música Música Si tú te sientes abandonado Música Sin encontrar una salida Te ofrezco un amigo que podrá Curar todas tus heridas Y tú también podrás Y tú también podrás decir Que puedes sonreír Soy feliz con Jesús Él me ha salvado Ya no tendré que llorar Ya no tendré que sufrir Ahora soy muy feliz Soy feliz con Jesús Él me ha salvado Él me ha salvado Ya no tendré que llorar Ya no tendré que sufrir Ahora soy muy feliz Música 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 Yo sé cuánto han sufrido Y sé Y sé Que te han herido Hoy vengo Ofreciéndote Un amigo Alguien sincero Música Dale todo, 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 todo El corazón Te dará, dará A ti la felicidad Dale todo, todo, todo El corazón Te dará, dará A ti la felicidad Música 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 Confía En mi Cristo Él quiere Darte la libertad Música No te detengas No te detengas Sigue el camino Música Música Y al final Música Tendrás todo su amor Música Dale todo, todo, todo El corazón Música Te dará, dará A ti la felicidad Música Dale todo, todo, todo El corazón El corazón Te dará, dará A ti la felicidad Dale todo, todo, todo El corazón Te dará, dará A ti la felicidad Dale todo, todo, todo El corazón Te dará, dará A ti la felicidad Oh No existe en ser tan cruel Con el que tengo que luchar Que se ha querido derribar Que se ha querido apoderar En un lugar especial Que has ocupado tu Jesús En tu corazón Existe en ser tan cruel Con el que tengo que luchar Que se ha querido derribar Que se ha querido apoderar En un lugar especial Que has ocupado tu Jesús En mi corazón Sé bien que no podrás Pues la promesa que me das Que tú conmigo estarás Que tú nunca me dejarás Sé bien la cumplirás Pues también dice resistir Y el diablo huirá Porque eres tú y solo tú Porque no es nadie más que tú El que está dentro Mucho adentro De mi corazón Lo siento Tú y solo tú Porque no es nadie más que tú El que nos dice Que el camino es duro Pero el que es contigo Vencerá Alguien que no podrás Pues la promesa Pues la promesa que me das Que tú conmigo estarás Que tú nunca me dejarás Sé bien la cumplirás Pues también dice resistir Y el diablo huirá Porque eres tú Y solo tú Porque no es nadie más que tú El que está dentro Lo voy adentro Lo voy adentro De mi corazón Lo siento Tú y solo tú Porque no es nadie más que tú El que nos dice Que el camino es duro Pero el que es contigo Vencerá Porque eres tú Y solo tú Porque no es nadie más que tú El que está dentro Mucho adentro De mi corazón Lo siento Tú y solo tú Porque no es nadie más que tú El que nos dice Que el camino es duro Pero el que es contigo Vencerá Porque eres tú Y solo tú Porque no es nadie más que tú El que está dentro Lo voy adentro De mi corazón Lo siento Tú y solo tú Porque no es nadie más que tú Llegarás Llegarás Para ti Para ti Un nuevo día Para ti Que ya has perdido La esperanza De llorar Tus ojos Tus ojos ya Están cansados Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sierva aprobado De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Jehová Nunca serán Nunca serán Avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Cierva aprobado Cierva aprobado Cierva aprobado Cierva aprobada Cierva aprobado Cierva aprobado Porque no he sabido separar mi alma de este mal vivir Y te crucifico con mi proceder Con mi egoísmo y mi vanidad No escuché tu voz y te hice llorar Me olvidé el camino que tú me enseñaste y empecé a pecar Y no comprendí Y no perdoné Y ahora vengo padre para que tú llenes otra vez mi ser Estoy vacío completamente Y nadie hagas que son mi muerte No hay lugar en toda mi alma que tenga paz Ven a curar esta vida impura Que se destroza entre tanta duda Hoy te suplico padre mío Transformame No quedan lágrimas ya Porque se han secado Porque soy desierto Porque no hay el huerto que plantaste tú Y solo hay arena Que calienta el sol No ha quedado nada de lo que plantamos como labrador Estoy vacío completamente Y nadie ha quedado nada de lo que plantamos como labrador No hay lugar en toda mi alma que tenga paz Ven a curar esta vida impura Que se destroza entre tanta duda Hoy te suplico padre mío Que se destroza entre tanta duda Tú lo sabes que yo Que se destroza entre tanta duda Que se destroza entre tanta duda Música Cuando en ruedas se encuentra mi alma Y tu luz casi no puedo ver Surgió un grito de mi alma que clama Pon tu mano Señor sobre mí Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Música Música No es posible seguirme ocultando No es posible tu voz resistir Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Música Música Oye nunca tuve a nadie que me abrigara en los días de frío Oye nunca tuve a nadie para que llenara este gran vacío Música Podremos triunfar con Jesús que alimenta mi forma de amar Pues con Cristo en el alma vamos a llegar hacia el más allá Música Un amor como el amor como el tuyo Un amor como el tuyo que nunca termina Que nunca termina que nunca se olvida Un amor como el tuyo capaz de alegrar el resto de mis días Música Porque juntos por siempre podremos triunfar Con Jesús que alimenta mi forma de amar Pues con Cristo en el alma vamos a llegar hacia el más allá Música Música Un amor como el tuyo que nunca termina que nunca se olvida Un amor como el tuyo Un amor como el tuyo capaz de alegrar el resto de mis días Música Un amor como el tuyo que nunca termina que nunca se olvida Música Un amor como el tuyo que nunca termina que nunca se olvida Un amor como el tuyo capaz de alegrar el resto de mis días Música Porque juntos por siempre podremos triunfar con Jesús que alimenta mi forma de amar Pues con Cristo en el alma vamos a llegar hacia el más allá Música 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 Cruzando el valle voy Música 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 Le amo, le amo yo, le amo Y algún día su rostro veré Dile tú conmigo que le amas así Le amo, le amo, sí, cuánto yo le amo Es la rosa de Estarón para mí Le amo yo, sí, le amo, sí, le amo Y algún día su rostro veré Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Me mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Todo es posible Si es posible Si puedes creer Si El amor de mi vida Eres tú El amor de mi vida Eres tú Nunca nadie me dio Tanto amor de verdad Como el que tú me has dado Jesús El amor de mi vida Eres tú Eres tú El amor de mi vida Eres tú Y por siempre El amor de mi vida Serás Porque tuya es mi vida Jesús Te amo y te amaré Con sinceridad Porque solo en ti Porque solo en ti Encontré la calma Te amo y te amaré Con sinceridad Con todas las fuerzas Te amo y te amaré Te amo y te amaré Con sinceridad Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi alma El amor de mi vida Eres tú El amor de mi vida Eres tú A tu lado Señor No necesito más Acompáñame siempre Jesús Acompáñame siempre Jesús Acompáñame siempre Acompáñame siempre Jesús Escúchame amigo mío Y préstame tu atención Yo sé que estás decepcionado En el mundo malo En que vives hoy Pues cada día Cresce más El odio en la humanidad Yo sé que tienes Grandes problemas Y que aún las penas Te causan dolor Alza tu vista Alcártalo Alcártalo Ahí está Cristo Jesús Por gran amor Él te espera Que entregues tu vida En tu corazón Él cambiará tu destino Y sentirás su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Hay veces que en la vida Te sientes en tu soledad Te sientes en tu soledad Te sientes en tu soledad Y buscas una mano amiga Diga que pueda librarte De esa situación Yo te daré buenas nuevas Tú me darás la razón Que mi Jesús es el camino La verdad eterna La verdad eterna Y felicidad Alza tu vista Alcártalo Alcártalo Ahí está Cristo Jesús Con gran amor Él te espera Que entregues tu vida En tu corazón Él cambiará tu destino Y sentirás su perdón Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Pondrá la paz en tu alma Y con dulce calma Cantarás como yo Pondrá la paz en tu alma No te pongas triste Ya deja de llorar No te desalimes Que todo se arreglará Jesús está contigo No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanimes Que todo se arreglará Jesús está contigo Tú solo no estás Él sabe lo que sientes Y Él te ayudará Que no sabes Que el dolor Que ahora sientes Dentro de ti Jesús ya lo sintió Y el amor Que hoy te ofrece Te traerá Consolación A tu triste corazón Un poco más de tiempo Y todo se arreglará No pierdas tu fe No pierdas tu fe Que muy pronto Te responderá Él llegará a tiempo Él tardó Pero nunca está Él nunca está Él sabe lo que sientes Y Él te ayudará Que no sabes Que el dolor Que ahora sientes Dentro de ti Jesús ya lo sintió Y el amor Que hoy te ofrece Te traerá Consolación A tu triste corazón No te pongas triste No te pongas triste No te pongas triste Mi siervo amante, fiel caminante, tú que caminas por el mundo del dolor Quiero expresarte, y confirmarte, que estoy contigo y quiero armarte de valor Yo estoy ahí, entre las horas más amargas de tu vida Cuando el silencio de la noche te lastima Mi siervo amante, no temas Yo estoy ahí, cuando tu cielo esté nublado por las pruebas Y asegurar, que victorioso salgas de ellas Mi siervo amante, no temas Música No te detenas Sigue tu sena Y todavía falta poco caminar Música 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 de tu vida, cuando el silencio de la noche te lastima, mi cielo amado, no temas, estoy ahí, cuando tu cielo esté nublado por las pruebas, y asegurar que victorioso salgas te echeas, mi cielo amado, no temas Escucha las palabras que hoy te vengo a decir, tienes que decidir A quien seguir Este mundo paga caro, Cristo es todo lo contrario, Él te ofrece salvación Él mi vida ha transformado, ya no vivo ni el pasado, su misericordia Él me dio Decídete, asumirás, que mañana tarde puede ser Decídete, asumirás, que mañana tarde puede ser Música Este mundo paga caro, Cristo es todo lo contrario, Él te ofrece salvación En mi vida ha transformado, ya no vivo ni el pasado, su misericordia Él me dio Decídete, asumirás, que mañana tarde puede ser Decídete, asumirás, que mañana tarde puede ser Música 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 Hay un lugar celestial donde vive el amor Música 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 Hay solo ser en el mundo que cuida mi nombre Música Hay un lugar que camina a mi lado siempre Música 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 Señor, toca mi corazón, hazme sentir tu calor, para encender así en cada corazón una abundante luz, que hable de ti mi Señor. Tienen días nuevos, días de sol, llenos de esperanza, del amor de Dios. Y la primavera, también llegará, a nuestras vidas, con gozo y gran paz. Cantemos todos al este, el invierno pasó, ya no habrá días tan grises, ni tarde sin sol. Y así como los jardines se llenan de flor, así se llenará tu vida de gozo y de amor. Tienen días nuevos, días de sol, llenos de esperanza, del amor de Dios. Y la primavera, también llegará, a nuestras vidas, con gozo y gran paz. El invierno de la angustia, tristeza y dolor, cambiará de la alegría, tu pena y dolor. Y muchas de esas vidas que marchitas están, flores serán de vida, de amor y de paz. Música 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 No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Música No hay montaña muy alta que Dios no la mueva, no hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Música No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Música Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros, también tu carga mi hermano la llevará. Música No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Música No hay montaña muy alta que Dios no la mueva, no hay tormenta muy negra que Dios no la calme. Música Música También tu carga mi hermano la llevará. Música Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros, las cargas que a ti te agobian las llevará. Música Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros, también tu carga mi hermano la llevará. Música Si él llevó las cargas del mundo sobre tus hombros, las cargas que a ti te agobian las llevará. Música 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 Que bueno eres Jesús, maravilloso eres tú, incomparable es tu paz, inagotable tu amor, por eso quiero alabar, por toda la eternidad de corazón. Música 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 Jesús se ve aquí, estoy a disposición, haz lo que quieras de mí y cambia mi corazón, solo te quiero seguir y serte fiel hasta el fin, Señor mi Dios. Esta lucecita tiene que friar, esta lucecita tiene que friar, esta lucecita tiene que friar, brillará, 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 no la dejes apagar, no déjala brillar, no la dejes apagar, no déjala brillar, brillará, brillará, brillará. This little light of mine Well I'm gon' let it shine Let it shine, Let it shine, Let it shine Esta lucecita tiene que brillar Esta lucecita tiene que brillar Esta lucecita tiene que brillar Brillará, brillará, brillará Y no la dejes apagar No, no, déjala brillar No la dejes apagar Déjala brillar No la dejes apagar Oh, déjala brillar Brillará, brillará, brillará This little light of mine I'm gonna let it shine Oh, this little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Yeah Quiero decirte que mi vida Pudo cambiarla con su gran poder Quiero decirte que mi vida Pudo cambiarla por su grande amor Quiero decirte a ti mi amigo Que él tiene el poder Ven al Señor Él no te rechazará Quiere tu vida cambiar Ven al Señor Tus cargas se llevará Y vida nueva tengas Mira mi amigo lo que ha hecho él Al ver mi vida antes sin amor Ahora siento que mi vida Ahora siento que conmigo está Y para siempre y no me dejará Quiero decirte a ti mi amigo Que él tiene el poder Ven al Señor Él no te rechazará Quiero decirte que mi vida nueva tendrás Pero al Señor Él no te rechazará Quiere tu vida cambiar Ven al Señor Y tus cargas se llevará Y vida nueva tendrás Música 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 No viste mi pecado Y viste mi maldad Llegaste Llegaste tú a mi vida Llegaste tú a mi vida Viendo mi necesidad Música No alcanzo a comprender Lo que viniste a hacer Lo que viniste a hacer Dando tu amor por mi Música Aún siendo lo que soy Por eso te daré Toda la adoración Gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Música Música Al ver la cruz Al ver la cruz Música 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 Es mi deseo Ser como Cristo Es mi deseo Ser como él A veces le fallo Y ves un ralo y soy Es mi deseo Es mi deseo Ser como él Si tú pudieras ver De donde Cristo del pecado Él me encontró Comprenderías Comprenderías La grandeza De su amor Música 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 El mundo ofrece Amar riquezas Pero aceptarlas No podré Es mi deseo Ser como él Ser como él Música 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 Si tú Si tú Pudieras Ver De donde Cristo del pecado Él me encontró Aprenderías La grandeza De su amor Música Música El mundo ofrece Ser como él Música Quiero a ti explicar La gran felicidad Que siento yo En mi ser Que nadie puede dudar Pues a alguien conocí Que no puede fallar Es un amigo leal Capaz de transcurrir el mar Él se llama Jesús de Nazaret Mi gran amigo Mi señor Que me pudo salvar Él su vida Ladió Por ti Por mí Para salvarnos Y dejar Ya no es Su grave error Música Si ya no puedes más Y sientes Y sientes Desmayar Yo te quiero decir ¿Quién te puede ayudar? Pues a alguien conocí Y no puede fallar Es un amigo leal Capaz de transformar Él se llama Jesús de Nazaret Mi gran amigo Mi señor Que me pudo salvar Que me pudo salvar Para salvarnos Y dejar Ya no es Su grave error Música 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 Hasta cuando se irá terminar Estas cosas que pasan en mí Cuando sueño que estoy en el mundo Viviendo en los tiempos de ayer Hago cosas que no debo hacer Hago cosas que no debo hacer En el sueño me acuerdo de Dios Y despierto y aún acostada Me pongo a pensar En el sueño del diablo no más Que mi alma quería alcanzar ¿Quién nos irá a arrebatar De las manos de Cristo Jesús? Y en mi sueño me pongo a orar Y mi Cristo me viene a ayudar Y despierto y puedo realizar Y quiero un sueño no más Música 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 Amigos quiero contarles lo que a mí me sucedió Quiero que estén muy atentos Música 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 ¿Quién es aquel que no le gusta? Satanás se le enojo ¿Quién es aquel que no le gusta? 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 Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Jesús, yo existo en este mundo Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Y jamás volvería yo a sufrir con Él Pues Él su sangre derramó y mi alma perdonó Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Él que me dio la paz Nada me faltará porque ahora vivo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Por Jesús Yo existo en este mundo Ya no siento la amargura que sentí Pues Jesús me perdonó Y jamás Volvería yo a sufrir con Él Pues Él su sangre derramó Y mi alma perdonó Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Él que me dio la paz Pero no me faltará porque ahora vivo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Para adorarte yo nací Para servirte hasta morir Sé que desde niña en tus brazos me encontré Y cuando tenía miedo, seguridad en ti busqué Y al salir de mi niñez, tú fuiste mi guía Y aunque ahora soy una mujer, no eres todavía Y yo soy lo que soy por lo que vi en ti En ti encontré un amigo fiel, un hermano de verdad En ti puedo ver lo que quiero ser, una mujer fiel de verdad El ejemplo que tú has sido es digno de honrar Lo mejor que me has ofrecido en mi corazón está Encontré a Cristo en ti El hombre que yo veo al dirigirme hacia ti Es el hombre que yo quiero que el mundo pueda ver en mí No solo el cariño que tú has demostrado También la fidelidad que a Cristo le has dado Quiero que se vea en mí lo que encontré en ti En ti, en ti En ti encontré un amigo fiel, un hermano de verdad En ti puedo ver lo que quiero ser, una mujer fiel de verdad Y el ejemplo que yo quiero ser, una mujer fiel de verdad Y el ejemplo que tú has sido es digno de honrar Lo mejor que me has ofrecido en mi corazón está En ti, en ti En ti, en ti En ti, en ti En ti, en ti En ti… En ti, en ti En ti, en ti Con tu mano santa, quiero ser diga de ti señor Acércame a tu reino de luz, llévame por tu camino Quiero pedirte que seas tú el timón de mi destino Acércame de infinita bondad, líbrame de mis amores Yo sé que tú has venido a salvar a los pecadores Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser diga de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuerpo tu mano santa, quiero ser diga de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor. Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor. Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor. Dame tu aliento y tu esperanza, ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa, quiero ser digna de ti señor. Dame tu aliento y tu esperanza. En mi soledad yo conocí a un hombre, en mi soledad su voz oí amarme, en mi soledad yo aprendí a decir te amo, te amo. En mi soledad buscando melodías, en mi soledad me diste armonía, ahora que te tengo en ti precioso es para mi amarte, amarte. Cristo te amo, Cristo te amo, te amo, te amo, te amo. En mi soledad yo aprendí a decir te amo, te amo, te amo. Te amo en mi soledad buscando melodías, en mi soledad me diste armonía, ahora que te tengo en ti precioso es para mi amarte, amarte. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo, te amo, yo te amo. Música Música Tú eres mi protector. Música 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 Tú eres mi protector. Música 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 Se está pasando y no hoy verá jamás Tu vida Dios te la ha dado Aprovechala sirviéndole a Él Todo tiene su tiempo Su principio y su final Dios nos da el tiempo Suficiente para pensar Todo tiene su tiempo Su principio y su final Dios nos da el tiempo Suficiente para pensar Hay alguien que no le gusta como yo Le sirve a Dios Hay alguien que no le gusta como yo Le sirve a Dios Hay alguien que no le gusta como yo Le sirve a Dios Hay alguien que no le gusta como yo Le alabo a Dios ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Satanás el enojón? Si se enoja, que se enoje 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 Hay alguien que no le gusta como yo le canto a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo alabe a mi Jesús Hay alguien que no le gusta que yo siga a mi Jesús ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Satanás el enojón? ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Satanás el enojón? Si se enoja, que se enoje, si se enoja, que se enoje Que se enoje, que se enoje, que se enoje Hay alguien que no le gusta como yo, le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo, le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo, le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo, le alabo a Dios ¿Quién es aquel que no le gusta? Santana, serenodón ¿Quién es aquel que no le gusta? Santana, serenodón Que se enoje, que se enoje Y nos vamos de Monterrey a Michoacán ¿Y si se enoja Charly? Pues que se enoje, Richard Rica, 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 rica Oye, como hay gente, no fue buena, ¿verdad? Sí, entonces hay en todas partes ¿Qué hacemos, Richard? Pues vámonos, hay que seguir No hay otra, no te creas de las malas lenguas por ahí Pues es que se enoja, ¿no? Nomás no Señor, no reprensa Así es No hay otra, no te creas de las malas lenguas Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Al no entender Lo que tú haces de mi ser Yo voy a creer Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Yo nunca te desampararé Ni te dejaré Por el fuego yo te llevaré Eso es lo que dices Pero cuando tú no contestas Como yo quisiera Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Yo voy a creer Yo voy a creer Yo voy a creer Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Al no entender Lo que tú haces de mi ser Lo que tú haces de mi ser Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Yo nunca te desampararé Ni te dejaré Ni te dejaré Por el fuego yo te llevaré Eso es lo que dices Pero cuando tú no contestas Como yo quisiera Yo voy a creer Que algo bueno vas a hacer Que algo bueno vas a hacer Que algo bueno vas a hacer Las yaudas que en Jesús fueron abiertas, producto del pecado y la maldad. La sangre que en la cruenta cruz vertiera y el vituperio de la humanidad. Sufrió con humildad, llegó sin quejas, sus labios no se abrieron por amar. Y siendo el amo eterno de la tierra, su complacencia estuvo en perdonar. ¿Y qué será del mundo? ¿Y qué será del pecador que vive cada día rechazando al Salvador? Pues te brindo su vida solamente por amor y despreciarle es ponderación. Acepta su perdón, rinde tu vida y paz eterna en él recibirás. Su sangre cerrará la cruel herida, que el mal te propiciara su piedad. Y piensa que el amor con que muriera, llevando la miseria de tu mal. Te librará al fin de la condena, de la infernal y cruel eternidad. ¿Y qué será del mundo? ¿Y qué será del pecador que vive cada día rechazando al Salvador? Pues te brindo su vida solamente por amor y despreciarle es ponderación. ¡Gracias! 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 A salvar a los pecadores Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor Pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti Señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti señor, dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuervo tu mano santa Quiero ser digna de ti señor Dame tu aliento y tu esperanza Ven a mi encuentro por favor, pon en mi cuerpo tu mano santa Quiero ser digna de ti señor, dame tu alba Amigos quiero contarles lo que a mi me sucedió Quiero que estén muy atentos y que no les pase lo que me pasó Y yo me creía suficiente, pensaba que solo yo Que se me aparece el diablo y hay amigos que el susto me dio Que se me aparece el diablo y hay amigos que el susto me dio Y el diablo decía que si, yo le decía que no Estuvimos jala y jala y para un lado y para el otro yo Y acá se iba a desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr Amigos tengan cuidado, no se dejen engañar El diablo cual de un rungente anda buscando a quien devorar No olviden que se disfraza de angelito y charlatán Llamen la sangre de Cristo y verán que susto le dan Llamen la sangre de Cristo y verán que susto le dan Y el diablo decía que si, yo le decía que no Estuvimos jala y jala y para un lado y para el otro yo Y acá se iba a desmayar, no lo lograba vencer Pero que clamo a mi Cristo y el pobre diablo se echó a correr Y el pobre diablo se echó a correr ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Quién es aquel que no le gusta? ¿Quién es aquel que no le gusta? Regreso de Michoacán a Monterrey Ándale Charlie, ¿cómo se fue allá con el corredor de Michoacán? Pues ahí está, ahí está, pero no te dejes, hombre No, hombre, repréndelo, no sirve para nada No te creas de las malas de el cuarto No, hombre, repréndelo, no sirve para nada El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Nunca nadie me dio tanto amor de verdad Como el que tú me has dado, Jesús El amor de mi vida eres tú El amor de mi vida eres tú Y por siempre el amor de mi vida serás Porque tú ya es mi vida, Jesús Te amo y te amaré con sinceridad Porque solo en ti encontré la calma Te amo y te amaré con sinceridad Con todas las fuerzas de mi alma Te amo y te amaré con sinceridad Porque solo en ti encontré la calma Porque solo en ti encontré la calma A tu lado, Señor, no necesito más Acompáñame siempre, Jesús Acompáñame siempre, Jesús Acompáñame siempre, Jesús Hay personas en la vida Sin saber a la vida Sin saber a dónde va Nunca encuentran a alguien como tú Cuando tocaste mi corazón Y me diste una razón Ahora sé, Señor Ahora sé, Señor, para que he nacido yo Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Yo nací para servirte hasta morir Yo nací para servirte hasta morir Si tú andas por la vida Sin saber a dónde vas Se ve un amigo que te quiere acompañar Te preparará tu corazón Y dirás, igual que yo Ahora sé, Señor, para que he nacido yo Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Yo nací para servirte hasta morir Yo nací para amarte Yo nací para adorarte Yo nací para servirte hasta morir Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Y sé bien lo que has llorado Sé muy bien lo que has sufrido Pues de tu lado nunca me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pero la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Como yo Como yo Yo sé bien lo que has sido Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces ni me hablas Sé muy bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Muchas veces muchas veces Muchas veces te he cargado Pues soy tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Que nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Que nadie te ama como yo Como yo Como yo Yo amo 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 No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanimes Que todo se arreglará No te pongas triste Ya deja de llorar No te desanimes Que todo se arreglará Jesús está contigo Tú solo no estás Él sabe lo que sientes Y Él te ayudará Que no sabes que el dolor Que ahora sientes dentro de ti Jesús ya lo sintió Y el amor que hoy te ofrece Te traerá consolación A tu triste corazón Un poco más de tiempo Y todo se arreglará No pierdas tu fe Que muy pronto te responderá Él llegará a tiempo Él tarde o nunca está Él sabe lo que sientes Y Él te ayudará Que no sabes que el dolor Que ahora sientes dentro de ti Jesús ya lo sintió Y el amor que hoy te ofrece Te traerá consolación A tu triste corazón No te pongas triste Él no se preocupa A tu triste corazón Llegará para ti un nuevo día Para ti, que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Pacientes esperan Jehová Pacientes esperan Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Pacientes esperan Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sirva aprobado Que llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Pacientes esperan Jehová Pacientes esperan Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Pacientes esperan Jehová La prueba ya pasará Pacientes esperan Jehová Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Sirva aprobado Música 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 Todo tiene su tiempo Su principio Su principio Y su final Tiempo De vivir Y tiempo De morir No hay No hay No hay Mucho tiempo Tal vez Mañana mueras Acepta A Jesucristo Y serás Muy feliz Muy feliz Muy feliz Todo tiene su tiempo Su principio Y su final Dios nos da El tiempo Suficiente Suficiente Para pensar Música 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 El tiempo se está pasando y no volverá jamás Tu vida Dios te la ha dado Aprovechala sirviéndole a Él Todo tiene su tiempo Su principio y su final Dios nos da el tiempo Suficiente para pensar Todo tiene su tiempo Su principio y su final Dios nos da el tiempo Suficiente para pensar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!